Si necesitas hacer algún cambio en la tabla del ISR, ve a la carpeta de tablas y da doble clic sobre la tabla que deseas editar. Después, da clic en Modificar. Haz los cambios que requieras en el área de Límite inferior, Cuota fija o Sobrexidente. Una vez que termines de hacer estos cambios, da clic en Guardar y cerrar para finalizar.